Venimos haciendo un pequeño recorrido por la actual casa de espiritualidad de Montiel, parándonos en algunos espacios que recuerdan los inicios de la congregación. Bajamos ahora por estas escaleras a la cocina y comedor de las primeras hermanas. Hemos querido conservar en lo posible este lugar, tal como estaba en esa época, por el sabor entrañable que para nosotras tienen los inicios de la congregación. Aquellos momentos de la primera comunidad donde se iba haciendo realidad en ella el proyecto de vida que el Espíritu Santo inspiró a Luis Amigo. No vamos a fijarnos tanto en el espacio concreto ni en los objetos de la época que estamos viendo. Tal vez nos podríamos preguntar ¿qué pudo suceder en esos primeros años en ese comedor? Hemos visto como la primera comunidad estaba formada por mujeres de mayor edad que tenían un recorrido de vida conventual. Podríamos decir una vida más retirada, entre comillas, más retirada de la gente, dedicada casi exclusivamente al cuidado del santuario y a la oración. También otras mujeres que integraban esa primera comunidad eran jóvenes de la tercera orden de San Francisco que querían un mayor compromiso con el Señor y también con el prójimo. Sabemos que el día 11 de mayo de 1885 la primera comunidad estaba formada por 11 hermanas y 4 novicias. Cada vez que ese grupo de hermanas mayores y jóvenes baja esa escalera, baja a lo más profundo de la pequeña casa, al lugar donde se compartía el pan y también la palabra de cada hermana. Sentarse a la mesa para compartir no solo los alimentos también la experiencia que cada una va teniendo del seguimiento de Jesús. Sentarse a la mesa para compartir los deseos y actitudes de cada una. Sentarse a la mesa para dialogar y discernir lo que iban a hacer y cómo vivir el nuevo proyecto de vida aceptándose en su diversidad. Las primeras cuestiones que surgieron tenían que ver con la entrega a los más necesitados. Ya hemos escuchado a hermana Pilar hace un momento relatarnos como el padre Luis, a instancias del alcalde de Masamagrel, les pidió que si alguna se sentía capaz de ir a atender a los coléricos, que le escribiera personalmente. Te hemos dicho que eran tiempos de pandemia. Era el mes de julio del año 1885 y apenas tres meses hacía desde la fundación de la congregación. observamos por un lado el respeto del padre Luis escuchando a todas sin indicar ni pedir a ninguna y por otro lado la decisión personal de cada una. Este movimiento de escuchar a Dios en su palabra, en la realidad y responderle personalmente y en fraternidad para atender a los más necesitados se dio desde los inicios y es la clave de nuestra vida. Aún ahora, en cada hermana Tercera Capuchina y en cada fraternidad, esta es la dinámica. Como decimos, escuchar a Dios en su palabra, escuchando la realidad. Realidad de lo que acontece, de lo que sucede en nuestro mundo, de lo que sufre la gente y responder a Dios en la persona de los pobres, atendiendo a los más necesitados, siendo hermanas entre nosotras y de todos.